Corazón, mi vida, venga a bailar, dame una oportunidad, que te quiero enamorar Y las palmas arriba, sí, sí Yo no quiero nada, no quiero nada, no quiero nada, sí, yo me doy lo que no necesito Y mi asquerra, tú verás que no escapan a mi sueño, un buen bebé, la cabeza más soltos en ti Ya se esmilla y sin verte, no quiero nada, no quiero nada, no quiero nada Corazón, mi vida, venga a bailar, dame una oportunidad, que te quiero enamorar Eres mi obsesión, mi cielo, mi duda, mi tenazón, mi abuela, mi sueño, mi feliz, solo vola Y el canadreino, mira, venga, 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 venga Pazio, paña Cuédo, cuédo leto amor, caro, sin pantalogo, tu pergo de 천cito, y mi asquerra, tú verás que está Para mí, para mí, para mí, para mí. Para mí, para mí, para mí, para mí. Para mí, para mí, para mí, para mí.